Eduard Vargas Marulanda es el creador de La Higüepuerca, un personaje que a través de las redes sociales narra historias cotidianas por medio del humor. Actualmente se encuentra participando en un programa nacional. El canal en las diferentes plataformas es a punta de huevo, por medio del cual transmite su espontaneidad y ocurrencias. Tanto el personaje como el canal nació durante la pandemia por COVID-19. Las propuestas yo pienso que siempre se van mejorando, se van transformando. Inicialmente era un personaje que conociera pueblos, que estuviera mostrando como lo bonito de cada pueblo, ¿cierto? Pero ya después vimos que el personaje se daba para ser un poquito más jocoso, ya pensamos en que qué bueno crearle como una familia. Ahí tenemos dos personajes que son Ananías y Julia Dioselina, que también le ayudan a tener más campo de acción. Y vamos mostrando, por ejemplo, las cosas cotidianas que tienen una familia que es muy normal, lo que pelean los hermanos, lo que le pasa a usted cuando va a misa, que eso normalmente nadie lo cuenta, ¿cierto? Y entonces atrás del personaje vamos mostrando como todo eso, entonces digamos que ha ido como evolucionando, ha ido cambiando, sin dañarle pues como la pinta. Siempre queríamos que la pinta fuera no la típica loca del pueblo, sino alguien bien vestido, bien maquillado, bien vestido de aquí para arriba y aquí para abajo. Ella tiene sus dulces ganas, pero con su falda montañera, porque no se le puede pues como dañar la esencia, ¿cierto? Y ya incluso ella ya siempre ha salido con unas trenzas monas, pero ahora ya tiene otras trenzas de colores y así, porque ya vamos cambiando. El pasado fin de semana, Laicoe Puerca, el personaje y Eduard se dieron a conocer a nivel nacional, al ser uno de los participantes de un concurso que actualmente se realiza en el programa del Canal Caracol de Suso Show. Sin embargo, hicimos un monólogo de un minuto, me lo inventé ahí en un momentico y sorpresa que a los 15 días nos llamaban del Canal Caracol, que había sido de los mejores monólogos y que por lo tanto había quedado elegido para pasar, o sea, había pasado el primer filtro. Ya fuimos a Bogotá, ya estuvimos allá y pues ya todos vieron el primer episodio, son unas eliminatorias y de ahí pues van eligiendo quienes pasan a la escuela, que es un reality muy parecido como a Yo me llamo, como al Factor X, lo mismo, o sea, primero se presentan muchos, luego hacen un filtro, eligen los que ellos tengan convenientes y de ahí ya se presentan unas audiciones y de ahí ya pasamos y los que queden ahí pasan a la escuela. Ha sido una locura, una locura, realmente siempre creí mucho en mi personaje, pues no porque sea el mío, pero sí creí mucho en él y nada, pues hasta el momento a lo que vamos del programa, el personaje ha sido muy, pues digamos que ha tenido muy buena acogida por el público, por los jurados, la gente de producción es bacanísima, eso allá es otro cuento. Para Eduard, uno de los aspectos que más felicidad le da es que él y la hijo de Puerca están representando a Sonzón. Es que la gente de fuera, los sonzoneños, se sienten muy orgullosos, entonces tengo el celular a reventar, las redes sociales con mensajes muy bonitos y para mí eso en este momento es de lo que más me ha llenado, ver sonzoneños de lejos e incluso en el extranjero diciendo que bacanería ver un sonzoneño, por fin ver el nombre de Sonzón en otro lugar, que no sea con mala noticia, ¿cierto? Que no matamos a nadie, no le robamos a nadie, eso me llena mucho, que la gente vea que por acá también mucho talento, siempre trato en todos los canales donde están las emisoras, mostrar que Sonzón tiene mucho talento, que tiene mucho arte y decirle a los pelados y a la gente, mayores, jóvenes, lo que sea, que hay que creerlo en los sueños, o sea, que se tiren, que esta vida es un momentico. Poder tener claro que uno llega a donde uno se lo proponga, definitivamente, que solo se trata de creer en uno, cuando uno cree en uno mismo la gente le puede decir miles de cosas, o sea, la gente lo va a tumbar, la gente lo va a querer devolver, la gente le va a decir, pero usted no sirve para nada, pero esto qué es, pero lo otro, ah, ah, uno, creo que esto me ha ayudado a salir más adelante, a ser más el ridículo, como dicen por ahí, pero un ridículo bonito.